Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en este seminario. Un gusto saludarlos. Soy Luis Fonseca López, oficial de programa de la Asociación Costa Rica por Siempre, específicamente el programa de apoyo a las áreas marinas protegidas. Este seminario será grabado para su posterior consulta y forma parte de la décimo primera convocatoria del Fideicomiso Costa Rica por Siempre para proyectos de conservación marina. El objetivo de este espacio es que las áreas de conservación promuevan los proyectos planteados para el 2023 ante posibles interesados. En el caso de estos proyectos, pueden ser ejecutados por empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y consultores independientes. Les recuerdo que la convocatoria está abierta desde el pasado 7 de agosto y los interesados tienen tiempo para presentar sus propuestas hasta el próximo 31 de este mes. Respetuosamente les solicitamos a cada uno de los participantes que en el chat compartan su nombre y organización a la que representan para que sea un poco más sencillo de identificar a la hora de realizar sus preguntas. La dinámica de este seminario será la siguiente. Primeramente, cada área de conservación dispondrá de 10 minutos para presentar su proyecto, en donde se incluirá el objetivo del mismo, los productos esperados, el monto disponible y el personal requerido para la ejecución. Una vez finalizada cada ponencia, tendremos un espacio máximo de 7 minutos en donde ustedes podrán abrir el micrófono para consultar directamente al representante del área de conservación o a mi persona, según corresponde. Además, durante cada presentación, los participantes podrán realizar sus consultas mediante la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Y las preguntas serán leídas posteriormente por mi compañera Nashu Galde al final de cada una de las presentaciones. Esta mañana tenemos el gusto y el honor de que nos acompañen cuatro funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En primera instancia, el biólogo Esteban Herrera Herrera, director de áreas silvestres protegidas del Área de Conservación Marina Cocos. También tenemos la participación de la bióloga Yamilet Hubero Campos del Área de Conservación Pacífico Central. También tenemos a Wendy Barrantes Ramírez, directora de áreas silvestres protegidas del Área de Conservación Osa. Y cerraremos esta sesión de trabajo con la participación del biólogo Rodney Piedra Chacón, director de áreas silvestres protegidas del Área de Conservación Tempícea. A continuación, cedo la palabra a la gerente de conservación marina de nuestra asociación, Mónica Gamboa Boveda, quien nos dará unas palabras de bienvenida a los panelistas y participantes. Muchas gracias, Luis. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. A todos los que nos acompañan hoy en este seminario informativo, especialmente a los colegas de las áreas de conservación Marina Cocos, Empisque, Pacífico Central y Osa. Para el programa de apoyo a las áreas protegidas Costa Rica por siempre, siempre es un placer abrir esta decimoprimera convocatoria con ocho proyectos en siete áreas de conservación y por un monto total de 312.990 dólares. Recordarles que en el marco de la alianza público-privada entre Costa Rica por siempre y SINAC, desde el 2010 apoyamos el cumplimiento de las metas de la Convención de Diversidad Biológica, enfocando esfuerzos en 15 áreas marinas protegidas priorizadas, especialmente en temas relacionados con gobernanza participativa, adaptación al cambio climático, aumento en efectividad de manejo, creación de nuevas áreas marinas protegidas y ordenamiento espacial marino, el monitoreo de la integridad ecológica de elementos focales de manejo. Este último, un eje de trabajo en el que este programa ha apoyado ininterrumpidamente desde 2014 y que se ha convertido en una prioridad para las áreas de conservación. Gracias a las alianzas con expertos, organizaciones, la academia y el sector privado, es que la implementación exitosa de los proyectos de conservación en las áreas marinas protegidas ha sido posible durante estas pasadas diez convocatorias y estamos seguros de que esta nueva convocatoria no será la excepción. Agradecemos mucho su presencia hoy y su participación a través del envío de propuestas creativas para trabajar de forma colaborativa con las áreas de conservación y con nosotros en la Asociación Costa Rica por Siempre. Muchísimas gracias, esperamos que sea una sesión muy provechosa para todos y seguimos en contacto. Muchas gracias, Mónica. Seguidamente le damos la bienvenida a Esteban para que nos brinde su presentación por un espacio máximo de diez minutos. Adelante, Esteban. Hola, hola. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, realmente por la oportunidad de venir y presentar cuál es nuestro proyecto para este 2023. Espero que les resulte interesante. Les voy a comentar un poquito cuál es realmente la problemática que tiene en este momento el área de conservación marina coco y qué es lo que queremos realmente resolver con este proyecto para el 2023. Nuestro proyecto tiene el nombre, si me gusta estar en tu cosita atrás, gracias. Es la elaboración de un plan de monitoreo de la integridad ecológica de los elementos focales de manejo del área de conservación marina coco y la adquisición de equipo especializado justamente para ese monitoreo. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, les comento un poco. El área de conservación marina coco realmente es una de las áreas en las cuales se hace bastante monitoreo. En la parte marina creo que somos una de las áreas que realiza mayor cantidad de monitoreos y no solamente en el país, sino que en la región también, en la región del Pacífico Este Tropical. Lo interesante es que todo este monitoreo en la gran mayoría es con participación de nuestros funcionarios. Aquí en las imágenes lo que estamos viendo es los compañeros guardaparques haciendo el monitoreo ecológico de integridad ecológica de recifes de coral. Entonces, ellos son los que realizan todo el levantamiento de los datos y realmente hacen toda la actividad y toda la metodología. Tenemos un par de biólogos trabajando en el parque y muchos de los funcionarios, bueno, todos de los funcionarios ya han sido capacitados y realmente llevan este proceso de monitoreo. También ellos se han capacitado en temas de manejo de otras especies. Entonces, a la derecha estamos viendo ahí donde ellos están trabajando en captura de tiburones para la colaboración con investigadores que necesitan hacer marcaje de los animales. Entonces, realmente somos una área bastante interesante en cuanto al profesionalismo de nuestros funcionarios en cuanto a temas de monitoreo y de manejo de fauna y sobre todo de fauna marina. De ahí no es en todo lado donde llega un investigador y tienen la oportunidad de que los funcionarios sean los que vayan, hagan la pesca, le pongan el tiburón donde lo quiera para que coloquen las marcas y después lo liberen. Eso es parte de lo que hace el equipo del área de conservación. La siguiente, por favor. El asunto es y realmente el por qué queremos hacer este proyecto es porque en este momento nosotros estamos implementando protocolos de monitoreo que ya están establecidos o que han sido oficializados. Entonces, por ejemplo, el protocolo de monitoreo de recifes de coral, estamos trabajando en el protocolo de monitoreo de playas rocosas, estamos trabajando y se está implementando el protocolo de cetáceos. Nosotros, en conjunto con el CIMAR, hicimos la metodología para lo que es el protocolo de grandes pelágicos, entonces es otro que también estamos implementando y además estamos trabajando en otras cosas. En ese momento estamos integrándonos al inventario forestal nacional como un área más. Estamos trabajando a nivel interno para trabajar una metodología para lo que es el monitoreo de aves marinas y aves pelágicas, sobre todo, perdón, que es justamente una de las imágenes que estamos viendo acá, que es con la UCR donde estamos empezando a trabajar cómo van a ser esas metodologías. Y bueno, y a la derecha vemos ahí a los compañeros también trabajando y capacitándose para lo que es el tema del inventario forestal nacional. Nos interesa que esto no sea solamente estos protocolos aislados, sino realmente trabajar y obtener este plan que nos encierre todos estos protocolos que ya utilizamos, pero que también nos ayuden a identificar cuáles son los protocolos o los elementos focales de manejo que no estamos monitoreando, cómo los podemos monitorear y cuáles son los pasos a seguir para llegar a ese monitoreo adecuado y un monitoreo que sea alcanzable, o sea, que sea realmente realizable con las capacidades que tenemos con los funcionarios, las capacidades que tenemos con equipo y las alianzas estratégicas que podamos tener. Entonces realmente la idea es esta, es lograr elaborar ese plan, que sea un plan que encierre lo que ya hacemos, pero que busque de una manera adecuada y trabajando muy participativamente con todos los funcionarios y las instituciones que nos colaboran de cómo planificar, cómo llegar a ese monitoreo a que sea mejor y que obviamente tenga sus pasos y sus actividades y sus responsables y una mira a 5 o 10 años. Entonces bueno, si gustan, la siguiente. El monto disponible para este proyecto es de $36,511 dólares, como pueden ver. En esto está contemplada una compra de equipo especializado. En este momento es necesario trabajar con todo el equipo de funcionarios del área de conservación y hacer esa priorización. Primero empezar a ver cuáles son los equipos que necesitamos en este momento para poder implementar los protocolos que ya estamos haciendo y cuáles serán los equipos que necesitaremos para los protocolos que vamos a trabajar en el futuro. Entonces es hacer esa lista y realmente hacer esa priorización y hacer esa compra por $24,511 dólares en cuanto a equipo. Con los $8,000 dólares es que se hace la elaboración de ese plan, que es simplemente trabajar con nosotros y poner todo en papel esa planificación de la gestión que queremos tener en cuanto al monitoreo y por supuesto una parte de $4,000 dólares para lo que son actividades de comunicación que son muy importantes en todos estos proyectos. Realmente no es solamente ese proyecto, sino comunicar lo que estamos haciendo. La siguiente. El objetivo general es elaborar plan de monitoreo de integridad ecológica de los elementos enfocados de manejo del área de conservación marina coco y adquirir ese equipo especializado para la implementación de estos monitoreos. Las actividades es, como les decía, esa elaboración de manera participativa con mucho énfasis en la participación de los funcionarios que realmente son los que están ahí y están implementando todos estos monitoreos. Entonces, hacer con ellos este plan de monitoreo que responda a las necesidades de información que tiene el aire y que sea factible para su implementación y estamos pensando en al menos un horizonte temporal que sean de unos 5 años. Después, establecer como parte del monitoreo un plan de acción con el cual podamos guiar los próximos 5 años y es esto. Realmente creo que ahorita lo que estamos haciendo son muchos monitoreos muy interesantes, pero no tenemos ese plan de acción que nos diga ok, en el próximo año voy a empezar a trabajar con este otro nuevo y así, ir mejorando realmente. Adelante. Dentro de esas actividades está la parte de esa priorización que les decía en conjunto con el ACMC para la adquisición de los equipos, para los diferentes protocolos, revisar y analizar esos instrumentos de planificación vigentes para nuestras áreas de precios protegidas con los planes de manejo y los planes de monitoreo. Había uno anterior que realmente no fue oficializado por el área de conservación y hacer esta nueva propuesta. También coordinar con este comité de seguimiento la implementación de las acciones y la parte de comunicación de los resultados de este proyecto para compartir con la sociedad civil. Adelante. En cuanto a las actividades de comunicación, lo que queremos es coordinar con el comité. O sea, realmente hay que ponerlos de acuerdo entre el equipo que va a trabajar con nosotros. Realmente cuál es el seguimiento que queremos dar a esas acciones de comunicación y realmente busca la manera de comunicar los trabajos que está realizando en cuanto a monitoreo del área de conservación marina coco y realmente estas nuevas metas que nos vamos a poner con el plan que vamos a trabajar. Adelante. Los productos, es el plan de monitoreo de integridad ecológica que tiene que tener un diagnóstico, tiene que tener esa identificación de los protocolos que son necesarios implementar o elaborar para lograr medir nuestra integridad ecológica. Elaborar al menos un protocolo de monitoreo nuevo. Como les digo, ya tenemos protocolos que estamos, pero la idea es por lo menos terminar con un protocolo nuevo para la CMC que se ha priorizado en conjunto. También tener ese plan de acción con esos objetivos, actividades responsables y los indicadores y un cronograma y un presupuesto estimado para ese periodo de cinco años. Además, tenemos que tener este documento donde se incluye ya la lista y las fotografías de todo el equipo especializado que vamos a adquirir después de haber realizado toda la priorización y toda esta lista de que es exactamente lo que queremos conseguir. Y bueno, en la parte de comunicación, tener esas infografías o ese diseño de comunicaciones para redes sociales, comunicados en prensa, publicaciones en redes sociales y tener informes de los impactos producidos por esta divulgación de las actividades que sean muy en relación al monitoreo ecológico que realizamos y que queremos realizar en el futuro. En cuanto al equipo profesional que pensamos que sería el adecuado para poder realizar este pequeño proyecto, es al menos un profesional en ciencias ecológicas con al menos un grado de maestría y con experiencia en la elaboración e implementación de monitoreo en áreas marinas protegidas. Muy importante es esto, que sea en áreas marinas protegidas, dado que mucho del enfoque es marino. También hay una parte terrestre, por supuesto, que es una parte de la isla, lo que puede ser monitoreo de la parte buscosa, monitoreo de flora, monitoreo de aves o de especies endémicas, pero muchísimo va también para esta parte marina, que es tal vez a la que se le da un poquito más de fuerza por el tamaño que tiene el área marina para nuestra área de conservación. Y por supuesto, un profesional en comunicación o comunicación visual, preferiblemente, un relacionista público, que tenga experiencia en manejar de redes sociales y elaboración de comunicados de prensa dirigidos a diferentes públicos. Eso es realmente el equipo que estamos buscando para elaborar este proyecto. Y eso es, en resumen, así, en muy poquito, lo que estamos interesados en realizar, en trabajar para la área de conservación. Y agradecemos cualquier consulta o pregunta, y si no, también ahí están mis correos que se los pueden comunicar aquí los compañeros de Costa Rica por siempre. Muchas gracias, Esteban, por su presentación. Ahora vamos a la sección de preguntas. Los interesados que desean intervenir oralmente, les solicito levantar su mano para habilitarles el micrófono. Ahí tenemos a Karen Vázquez, vamos a habilitarle el micrófono, doña Karen. Hola, buenos días. Buenos días. Esteban, mucho gusto. Con respecto al plan específicamente, me pareció leer en los términos de referencia, que se hablaba de los temas de transporte, talleres, etcétera, que iban por cuenta del equipo que lo estaba confeccionando. ¿Se está pensando en que estas sesiones de trabajo sean en continente o que sean en la isla con los funcionarios? Y lo pregunto porque ese tema de transporte y de traslado es súper importante para temas de presupuesto. Entonces, ¿cómo lo están visualizando? Muchas gracias. Hola. Bueno, simplemente nosotros en esa parte de los talleres, si es el caso de talleres en el continente, entonces ese costo si va por el equipo consultor, si tomamos la decisión de que se haga un pequeño taller en la isla, ya esa parte del transporte nosotros, como contrapartida a todos estos proyectos, como normalmente trabajamos con Costa Rica por siempre y con otros aliados, nosotros ponemos la contrapartida. O sea, ponemos el transporte completo desde Punta Arenas hasta la isla del Coco, la alimentación durante los días en la isla del Coco y el hospedaje en la isla. Entonces, todo esto queda totalmente pago por nosotros como contrapartida. Entonces, no habría que pensar en más que el tiempo que obviamente necesitan las personas para ir a hacer un taller en la isla. Pero muchísimo creo se puede hacer desde continente y en ese caso lo que pensaríamos es en buscar una salda y algún pequeño refrigerio, una cuestión así. Gracias, Esteban. Antes de darle la palabra a doña Patricia, hay una pregunta en el chat de Fausto Arias. Dice, ¿se pretende incluir en la propuesta de monitoreo ecológico el área marina de manejo o solo se quiere enfocar al Parque Nacional Isla del Coco? Contemplando la ampliación reciente. Sí, la idea es visualizar el área de conservación. Hay que pensar. Realmente las áreas nuevas son gigantescas, son enormes. Ustedes saben los tamaños que tienen el actual Parque Nacional, mide 53 mil kilómetros cuadrados. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que trabajar. Trabajar en estas áreas, trabajar en pensar en montes submarinos, también en lo que es el nuevo área del Bicentenario. Y visualizar con la elaboración de este plan en cómo vamos a trabajar esas áreas. O sea, no estoy diciendo que con este presupuesto vamos a buscar para ir a andar en estos lugares, porque obviamente es sumamente oneroso. Pero sí hay que incluir como área de conservación, cómo podemos trabajar en un futuro el monitoreo en todas estas áreas con los tamaños que ya tienen estas áreas. Es decir, la idea es enfocarnos en estas áreas nuevas. Gracias, Esteban. Voy a habilitar el micrófono a doña Patricia, que veo que tiene la manita arriba. Ya está habilitada, doña Patricia, me parece. ¿Escuchan ahora? Ahora sí, ya la escuchamos. Sí, gracias. Dos comentarios, inquietudes, que me surge también de los otros carteles. Y tal vez don Esteban me puede aclarar. Cuando ustedes mencionan compra de equipo, el planteamiento de ustedes es que la organización que postule y se le adjudique, compre todos los equipos a su nombre y luego se los ha trasladado a ustedes. ¿Cómo están visualizando eso? Porque hay otros términos también que plantean la compra de equipo. Y no me queda claro ese procedimiento. Lo otro es que me llama también la atención que en los perfiles profesionales, siendo que ustedes están pidiendo un plan estratégico prácticamente, no un plan de acción porque lo están visualizando a cinco años, cinco, diez años, no solo se pide biólogo y biólogo o biólogo y comunicación. No están pidiendo experiencia en planificación o una, ¿verdad? Esas dos inquietudes, por favor. Sí, el tema de los equipos, bueno, primero se establece con el comité de seguimiento, se hace una priorización de cuáles son los equipos a comprar. Que obviamente cumpla con el presupuesto que tenemos para la compra. O sea, no vamos a comprar lo que decían comprar, pues sería simple y sencillamente imposible. Esa compra se hace y se hacen los, esto es un proyecto de Costa Rica por siempre, entonces en un momento que se hace la compra, Costa Rica por siempre como parte del proyecto hace la donación directa al ACMC, al área de conservación. Entonces ellos se encargan de realizar esa donación, que es ese trámite necesario para hacer la donación al área de conservación. Bueno, en cuanto a los perfiles, estos son los perfiles, como les explico, de como el mínimo deseado. De ahí en adelante es todo, todo es un bonus, es un plus. Obviamente también vemos que el presupuesto no es un presupuesto altísimo, entonces tampoco vamos a pedir ahí un doctor que además de biólogo sea planificador y sea un montón de cosas. Pero si dentro de la propuesta viene, pues bienvenido. Obviamente si tenemos personas que conocen biología, que saben de monitoreo y tienen experiencia en planificación, elaboración de documentos de planificación, ya bienvenido sean. Y eso enriquece, por supuesto, la propuesta que nos hagan. Ok, nada más para que nos quede claro, somos varios de Fundacan, que estamos en el proceso de valoración. Entonces el presupuesto, cuando se habla de compra de equipo, ese presupuesto no lo maneja la organización asignada, sino que directamente Costa Rica por siempre y lo que manejaríamos en este caso de ser seleccionados sería lo de la planificación y comunicación. Doña Patricia, voy a intervenir yo para terminar este tema. Gracias. Buenos días. Es una cuestión también de administración y presupuestos, ¿verdad? Y de orden desde el momento en que se presenta la oferta. Gracias. Sí, correcto. En realidad, como funciona, doña Patricia, es que ustedes reciben, digamos, el monto total que aparece ahí de los 36 mil y el resto de dólares, ese monto lo reciben ustedes. Entonces ustedes hacen el trabajo con el área de conservación de consensuar qué es lo que se quiere comprar. Se requieren, digamos, de tres facturas proformas del ya de lo que se decidió, digamos, comprar, ¿verdad? Y el área de conservación ahí decide cuál de los tres proveedores prefieren, ¿verdad? A veces el precio no necesariamente es como lo más importante, ¿verdad? Puede haber un asunto de calidad o un asunto de que a veces los proveedores no tienen todo el equipo, digamos, en una sola proforma, ¿verdad? Y después lo que se hace es que obviamente ustedes compran a nombre de su organización, ¿verdad? De la factura electrónica que se genera ahí. Y después más bien el área de conservación es la que hace con ustedes el trámite de donación, porque evidentemente ustedes son los que están donando el equipo porque las facturas salen a nombre de ustedes, ¿verdad? Después nosotros a lo interno hacemos una donación ya de toda la consultoría a SINAP, digamos, ¿verdad? Y en este caso al área marina de manejo cocos, pero ese es como el procedimiento, digamos. Entonces, para que lo tengan claro. Sí, muchas gracias. Lo manejaba en ese sentido, la información que tenían ustedes. No hay problema, era para aclaración, Luis Fernando. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hay más manitas por aquí. Entonces, vamos a ver. Francisco Pizarro tenía la manita arriba, pero ya no lo veo. Vamos a ver quién. Karen Vázquez tiene la manita arriba. Entonces, vamos a actuar el micrófono, Karen. Buenas, disculpe que nuevamente haga consultas. Esta es un poco más administrativa para don Luis. Luis, en cuanto a los montos destinados para cada rubro don Luis, no sé cómo se plantea. Y esto es para todos los proyectos. Por ejemplo, para el monto de compra de equipo, está contemplado que ese sea el monto total para compra de equipo y que el tema de overhead y otros costos asociados se incluyan en otros rubros o se pueden incluir dentro de esos 24.511 lo que los otros montos como overhead, qué sé yo, si viáticos para entregar equipo, etcétera. ¿O cómo lo se trabajaría? Gracias, Karen. Buenos días. La idea, Karen, es que dentro de toda la propuesta, digamos, ustedes vayan incluyendo el overhead, digamos, ¿verdad? O sea, no solo dentro de los 24.000, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ustedes podrían reservar un monto un poquito más bajo, ¿verdad? De esos 24.000 para un asunto overhead, ¿verdad? Todo lo que ustedes tienen que hacer para gestionar las compras. Y ya el overhead, digamos, de todo el proyecto sería de esa misma manera. O sea, que ustedes lo vayan diluyendo en cada uno de los rubros, digamos. Que en ese caso eran 8.000 para el tema del plan, ¿verdad? Y los 4.000 que también estaban para el tema de comunicaciones. Entonces, la idea es que, digamos, en esos montos ustedes diluyan el overhead. Perfecto. Se le quita el porcentaje a cada rubro de acuerdo a cómo se haga la propuesta. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ya no hay más manitas ni más consultas. Entonces, me parece que podríamos seguir. Igual, si alguien tiene alguna consulta, nos la puede dejar en la cajita. Y con mucho gusto después las vamos a retomar. Gracias, Nacho. Bueno, agradezco a Esteban por su participación. Igual a cada uno de ustedes por las intervenciones que realizaron. Seguidamente, le damos la palabra a Yamilet Cubero. Del área de conservación Pacífico Central, para que nos piden de su presentación. Bienvenida, Yamilet. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Yamilet Cubero Campos. No sé si me están escuchando bien. Perfectamente, Yamilet. Ok. Mi nombre es Yamilet Cubero Campos. Bueno, yo estoy en el área de conservación Pacífico Central. Específicamente, trabajo para el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Playa Hermosa, Punta Mala. En lo que es el programa de investigaciones y monitoreo marino costero de Zague Protegida. Bueno, el proyecto que nosotros tenemos planteado es la implementación del protocolo de monitoreo ecológico de playas de anidación de tortugas marinas y actividades de socialización del Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre, Playa Hermosa, Punta Mala. Si gustan, me pueden. Gracias. Básicamente, este proyecto se divide en dos etapas o dos puntos diferentes. El primero de ellos, como bien lo decía el nombre, es la implementación del protocolo de monitoreo ecológico de playas de anidación. Y el segundo estaría enfocado en actividades de socialización del Plan General de Manejo del Refugio. Como para explicarles un poco cada uno de los componentes, ¿verdad? El número uno, como hablábamos, es la implementación del protocolo. El protocolo, la idea que nosotros tenemos actualmente es aplicarlo en el sector de Playa Hermosa. Como bien lo dice su nombre, el refugio cuenta con dos sectores, ¿verdad? Uno que es Punta Mala y el otro Playa Hermosa. En esta ocasión nosotros, pues, estamos buscando trabajar el sector de Playa Hermosa, ya que es un sector que nos queda un poco complicado y estamos requiriendo un poco de apoyo en esta zona. Básicamente, bueno, acá en esta imagen se puede ver el protocolo, ¿verdad? Es un protocolo que ya existe, es un protocolo PRONAMEC, que es del Programa Nacional de Monitorio Ecológico. El protocolo, bueno, básicamente busca estos cinco indicadores, ¿verdad? Conseguir información para estos cinco indicadores no, pues, no voy a ponerme en detalle, ¿verdad? Es un protocolo sencillo de entender. Entonces, lo que se estaría buscando en la playa, de Playa Hermosa, sería conseguir lo que es el área física para el anidamiento de las torturas marinas, tener el número de nidos, el porcentaje de emergencia, la fertilidad de nidadas y la temperatura de incubación de estas nidadas. Como pueden ver aquí en la imagen, esta fecha, este es el bifo, ¿verdad?, de la playa hermosa. El sector más izquierdo, donde se ve la lindicita blanca, es el sector de Playa Hermosa, que es una extensión aproximada de cinco kilómetros. Que esta playa tenga cinco kilómetros, ¿verdad?, cabe aclarar, no significa que el protocolo tenga que aplicarse estrictamente en cinco kilómetros, estrictamente es la extensión que tenemos nosotros en la playa hermosa. Los límites estarían del río Tulín, ¿verdad?, hacia la parte más sur, y hacia la parte más norte estaríamos, bueno, sería el punto que conocemos nosotros como Backyard, que es la entrada popular hacia la playa hermosa, ¿verdad?, que todo el mundo utiliza para ir a surfear y para diferentes actividades. Entonces, esta sería básicamente la descripción, sí, de la primera parte. Ahora sí iríamos a la segunda parte, por favor. La segunda parte, se había planteado actividades de socialización del plan de manejo, del plan general de manejo del refugio. Aquí, pues, nosotros como área protegida tenemos dos opciones, ¿verdad?, o dependiendo de cómo avance el trabajo a nivel de área de proteger. ¿Qué quiere decir esto? El refugio vino llevando un proceso para la elaboración del plan general de manejo, sin embargo, este todavía no se encuentra oficializado. Entonces, acá, las dos opciones que tenemos para el trabajo, ¿verdad?, que se está ofreciendo es que si a la hora de entrada de la consultoría, ¿verdad?, de empezar a hacer este trabajo, el documento del plan general de manejo, no se encuentra oficializado, ¿verdad?, como área, no hemos logrado llegar a ese punto. Entonces, lo que estaríamos solicitando por parte de los consultores serían los talleres de socialización del plan general de manejo. La idea sería contar en ese momento, ¿verdad?, el área de conservación está trabajando con este documento para tenerlo en el mejor de los casos visto este año. Entonces, de lograr contar con este documento, requeriríamos que nos apoyen con los talleres, ¿verdad?, que creemos que podrían ser un dos o tres talleres con la sociedad civil. Ese sería un escenario. El siguiente escenario sería que ya nosotros, como área de conservación, ¿verdad?, al punto de entrada de la consultoría, hayamos logrado oficializar el documento. Y en este caso, lo que estaríamos requiriendo, ¿verdad?, el apoyo sería que nos colaboren en realizar acciones de socialización del plan de manejo. Esto sería básicamente, en conjunto con el comité de seguimiento, ¿verdad?, revisar el documento, ver qué nosotros, como área de conservación, necesitamos comunicarle a la sociedad civil, a cuáles grupos meta, ¿verdad?, necesitamos comunicarles cierta información. Entonces, básicamente, en esta segunda parte de este perfil, tendríamos esos dos escenarios. Gracias. Como generalidades, tenemos un fondo disponible de $20,947, ¿verdad?, donde $2,000 van para actividades de comunicación. El resto estaría disponible para lo que es ya el trabajo propiamente que les venía contando. Y el plazo de ejecución sería a 12 meses. Es importante que tal vez más atrás se me olvidó decirles, en cuanto al tema del monitoreo de playas de anidación de tortugas, esto es un monitoreo que se realiza, bueno, en la época de anidación, ¿verdad?, especialmente se busca trabajar dos meses pico de salida de las tortugas. Entonces, igual es algo que se va a conversar, ¿verdad?, con una organización que gane, pero por lo general son dos meses de trabajo intenso, ¿verdad?, en campo. Para que lo tengan ahí en cuenta, sin embargo, el plazo de ejecución es el tiempo completo para la elaboración ya de documentos, para prepararse para, ¿verdad?, estos dos meses de trabajo en campo. El objetivo general del proyecto sería generar información de bases científicas sobre las playas de anidación y tortugas de harinas dentro del Repubio Nacional de Vida Silvestre Playa de Muta, que permita mejores acciones de manejo y la socialización de información clave del contenido y alcance del Plan General de Manejo hacia diferentes actores relacionados con el área silvestre protegida. Bueno, como actividades principales, igual que me imagino que ya leyeron el perfil, ¿verdad?, serían revisar y analizar la documentación de interés, ¿verdad?, del área silvestre protegida, tanto para lo que es el monitoreo ecológico, también tenemos que ligar todo este tema a lo que es adaptación al cambio climático, ¿verdad?, y también lo que es el Plan General de Manejo, coordinar y ejecutar de forma conjunta, siempre con el área silvestre protegida, ¿verdad?, lo que es el monitoreo ecológico de playas de anidación, elaborar informes técnicos sobre los resultados obtenidos de la aplicación de este protocolo, elaboración de un diagnóstico final donde se incluyan análisis, discursos en detallados de los resultados, recomendaciones de manejo que le sirvan al área para futuras tomas de decisiones, y relacionar los resultados obtenidos de los muestreados realizados con el componente de cambio climático. Acá como último punto, está en color blanco porque es el tema, bueno, él está redactado como elaborar el material de socialización del Plan General de Manejo del Área Silvestre, o bien serían talleres de socialización del Plan General de Manejo, ¿verdad?, esto va a depender del trabajo que se vaya a realizar en el momento en que entre a trabajar la consultoría. Como actividades de comunicación, bueno, siempre son importantes, ¿verdad?, para poder darle a conocer a la sociedad civil todo lo que estamos haciendo. En el caso del área protegida, del refugio, este punto es sumamente importante porque existen personas como, siempre hay personas mal informadas, podría decirlo, siempre hay personas que están quejando, siempre hay personas que no saben, no manejan información de qué es lo que hace el área protegida, entonces, siempre es importante, ¿verdad?, poderles dar a conocer que el área protegida está trabajando, que se realizan monitoreos, que se hace, ¿verdad?, control, que se hacen este tipo de procesos, ¿verdad?, entonces, esta es una actividad que nosotros, pues, tenemos mucha fe y esperamos, pues, nos ayude a tener mejores relaciones, ¿verdad?, informar más a la gente de los alrededores de este refugio, como productos principales que estaríamos esperando de este proyecto, sería inicialmente, ¿verdad?, como se va a trabajar con un protocolo, siempre es un tema de monitoreo y siempre requiere de un permiso de parte de la participación, entonces, esperaríamos que el grupo cuente con la resolución de aprobación de la investigación de la COPA, que es la conservación pacífico central, se espera contar con un diagnóstico del estado de conservación de las playas de anidación de tortugas marinas, ¿verdad?, donde se encuentran los resultados del monitoreo realizado en el refugio, también esperamos un diagnóstico para la aplicación del proceso, en este caso, esperaríamos que en este diagnóstico se cuente con capacidades, ¿verdad?, actuales para la implementación, ya que, en el caso de nosotros, y bueno, la gran mayoría de áreas, ¿verdad?, contamos con muy poco personal, por supuesto, entonces, que quisiéramos contar con, que dentro del diagnóstico, ¿verdad?, se tomen en cuenta estas capacidades actuales para el monitoreo, de este monitoreo en específico, con oportunidades para la implementación del plan de monitoreo, priorización de sitios de muestreo, como les decía, que la playa tenga una extensión determinada no significa que tenga que estar monitoreada toda, sería, pues, lo ideal, ¿verdad?, monitorear la totalidad para poder tener con la información completa, sin embargo, sabemos que es difícil, es complejo, también se quisiera un cronograma quinquenal, al monitoreo, para este protocolo, presupuesto anual, ¿verdad?, requerido para este protocolo, para la implementación de este protocolo, y también quisiéramos algún tipo de verificación del resultado, ¿verdad?, que dentro de este diagnóstico nos pudieran dar, que podemos resumir con nosotros. Además, estaríamos requiriendo un documento con las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿verdad?, para este tema de la presentación, respecto al tema de la anidación de las turquías marinas. Gracias. Como último punto, estaría el material por utilizar para la socialización del plan general de manejo, ¿verdad?, donde aquí volvemos al mismo tema, puede ser, dependiendo del trabajo que se vaya a seleccionar en el momento, esto podría ser videos, cortos, pampletos, diferentes, por ejemplo, flyers digitales o diferentes, ¿verdad?, opciones que pueden haber, o serían los talleres de socialización del plan general de manejo por factores claves para la aprobación del medio. Ahora sí, la siguiente forma. Como equipo profesional, está solicitando, bueno, el coordinador científico, ¿verdad?, que preferiblemente sea un biólogo con experiencia y habilidad demostrada, lo que es toma, manejo, análisis de datos, y utilización de la información. Biólogo con experiencia en monitoreo de playas de anidación de tortugas marinas y sistemas de información geográfica, ¿verdad?, porque es indispensable que se conozca el tema. Y un profesional en comunicación y comunicación sexual. Bueno, como bien la aclaración dice ahí al final, ¿verdad?, un mismo profesional puede, pues, fungir como todos estos, o si bien, pues, el equipo requiere de varias personas, ¿verdad? Genial. Y, bueno, básicamente, eso sería una breve explicación de qué es lo que nosotros, ¿verdad?, estamos requiriendo varias protegidas para este proyecto. Muchas gracias, Yami, por su presentación. Vamos a abrir nuevamente la sección de preguntas. Entonces, otra vez a los interesados, por favor, levantar su mano para habilitarles el micrófono. Bueno, voy a hacerle la palabra a mi compañera Nash para mover esta parte. Gracias, Luis. Antes de darle la palabra a doña Patricia, que la vemos ahí con la manita arriba, voy a leer un par de preguntas aquí de Fausto Arias. La primera dice, ¿existen datos de monitoreo preexistentes o bien están identificadas las temporadas de anidación de la AMP? Hola, Fausto. Este, sí, existen datos, este protocolo, o sea, propiamente, este protocolo se ha aplicado en Punta Mala. Ahora nosotros queremos extenderlo a lo que es Playa Hermosa. De Playa Hermosa no tendríamos datos específicos para lo que es el protocolo de monitoreo de tortugas. Entonces, no me acuerdo, había otra pregunta, ¿verdad? Sí, la siguiente pregunta dice, ¿y si la playa tiene los mojones necesarios para la aplicación del protocolo? Bueno, en algún momento se amonjoneó la playa, pero habría que volver a hacer este trabajo porque por diferentes razones se han caído o no están, no existen. Entonces, habría que meterle esfuerzo. Gracias, doña Yamilet. Voy a activarle el micrófono a doña Patricia y ahorita seguimos leyendo otras preguntitas que tenemos acá. Doña Patricia, ya le activamos su micrófono. Sí, gracias. No me quedó claro dos cosas. No logré captar. Usted plantea al inicio, dentro de las actividades y productos, un plan de manejo o un plan de socialización. Era uno u otro. Esa fue la impresión que me dio, pero no me queda claro de qué depende, si es un plan de manejo o un plan de socialización. No sé si fue que no lo, no le comprendí bien. Y lo otro es que dice que como parte de un producto, esperan la aprobación de ACOPAR para iniciar la investigación. ¿A qué se refiere con eso? ¿Le correspondería a la organización adjudicada buscar esos permisos, esa aprobación para iniciar el proceso o ustedes lo dan? Bueno, primero lo del plan general de manejo. Lo del plan general de manejo no es elaborar el plan, o sea, el documento propiamente, el área de conservación ya lo tiene, ¿verdad? Lo está trabajando y es responsabilidad del área de conservación llevarlo a oficialización. Ahora, dependiendo de en qué momento, ¿verdad? De cuando, de si cuando la consultoría entra a trabajar, nosotros ya contamos con la oficialización de este documento, de eso dependería que le estaríamos solicitando a la consultoría. Hay dos opciones. La primera opción, como área de conservación, no hemos logrado oficializar el documento. El apoyo que estábamos requiriendo por parte de la posibilidad, realizar los talleres de socialización del documento, no la aprobación. Realizar los talleres de socialización, ¿verdad? Hacia los actores, pues, que se prioricen en el momento y que se requieran, pero no es la aprobación. Pero, posterior a eso, ya es responsabilidad del área de conservación llevarlo a aprobación. Y contáramos, te explico la otra parte también, si en el momento que empieza el trabajo con la consultoría, ya nosotros lográramos tener el documento oficializado, lo que ocuparíamos es que nos colaboren también a socializar, pero diferentes acciones, ¿verdad? O sea, comentarle a la gente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque a pesar de que se hacen esos talleres de socialización, muchas veces las personas no se terminan de enterar en realidad, ¿verdad? De qué es lo que se puede, lo que no se puede, para qué o por qué. Entonces, esos serían los dos escenarios. Ok. Perfecto. Me queda muy claro. Solo para aclarar, bueno, no llame, tal vez si le explicas, doña Patricia, el tema de los permisos de investigación, cómo es que funciona. Ah, exacto, a ese iba. La segunda pregunta que me hacía era sobre la aprobación. Vamos a ver, este protocolo que se quiere implementar, ¿verdad? Es un protocolo PRONAMED, que es del Programa Nacional de Monitoreo Ecológico, y como directriz está establecido que cualquier protocolo que se vaya a aplicar, ya sea los mismos funcionarios que lo aplicen, ¿verdad? Debemos hacer la solicitud del permiso de investigación, al ser un tema de investigación, ante el programa de investigación del área de conservación. Entonces, ustedes tendrían como organización investigadora, ¿verdad? Que van a aplicar el protocolo, realizar un anteproyecto, presentar unos currículums, cumplir con una serie de requisitos que no son complicados. En realidad, te comento, no son complicados. Presentarlos para que el compañero encargado de revisar el documento y, ¿verdad? Y llevar todo el proceso, él es el que entrega, ¿verdad? La resolución y te dice, ok, ya puedes empezar. Entonces, si, digamos, ustedes quedarán seleccionados, por ejemplo, entonces, nosotros estaríamos comentando con ustedes cuánto tiempo lleva esa aprobación, qué se necesita para que, si van a empezar en junio, si se va a empezar en tal mes, la resolución correspondiente esté lista para ese día propiamente. Ok. Muchísimas gracias, doña Yamileta. Me queda claro. Nos queda claro que somos varios que estamos. Gracias. Voy a leer un par de preguntitas antes de darle la palabra a Sandra. Carlos Lulate de la 1 nos pregunta, ¿cuáles son los meses picos de anidación de tortugas y si tienen datos anteriores y cuántos años de datos tienen? Sí, en el refugio estaríamos hablando de agosto y septiembre. Serían los meses picos y sería básicamente donde se ha implementado en años anteriores. Para años anteriores tenemos, ahorita no me recuerdo el año, si no me equivoco, como para el 2018 y ahorita se está lavando para Punta Mala. En el año 2022 tendríamos esto. Vieras que no la escuchamos, ni a Yamileta. Se nos fue. No se escuchó nada. Ahora sí, ahí ya la escuchamos. Tal vez la parte final se perdió un poquito. Ok, la parte de los datos. Contamos con dos aplicaciones de protocolo, una para 2018 y otra que se está realizando actualmente, que sería 2022, temporada 2022 en Punta Mala. Ahora sí se escuchó. Tenemos una consulta de Alejandra Monge, dice, ¿cuál es la diferencia entre la socialización de los PGM antes y después de la oficialización? Bueno, sería antes de la oficialización, sería realización de talleres, donde se le informe a la sociedad civil sobre el plan de manejo, sobre su elaboración, un poco de antecedentes, donde se le den a conocer diferentes acciones que ha venido realizando el área de conservación. Y además se les indiquen zonificación, se les indique que se puede hacer. Es como una pincelada al plan de manejo para que la comunidad lo vea y entienda qué es. Ahora, si la socialización posterior a contar con una oficialización, sería contar como con diferentes herramientas que nos permitan a nosotros, con varia de conservación, como algún videíto, como algún player. Podría ser también por medio de talleres, pero ya no sería enfocada, ¿verdad? En una explicación del proceso, del plan de manejo, de una solicitación tan detallada. No sería como información, ¿verdad? De qué se puede, qué puede, qué hace el área de comunicación. Más o menos. Ok, eso último se nos perdió un poquito, creo que ya el final. Ok, como la segunda parte. Es que como que se, tal vez no sé si es que se aleja, doña Yamilet, pero como que se perdió un poquito, pero ahí sí, creo que sí la escuchamos. Si no, Alejandra, porfa nos escribe si le quedó alguna consulta adicional. Igualmente, perdón, si no cualquier cosa, me pueden consultar igualmente al correo. Ok, perfecto. Y nada más aquí, voy a darle la palabra a Sandra Andraca, que ya le voy a activar el micrófono para que pueda hacer su consulta. Ya está. Gracias. Gracias, Yamilet Sandra Andraca del Comité Comunitario de la Reserva Mundial de Surf en Playa Hermosa. Y saludos a todos y todas y gracias a Costa Rica por siempre por abrir esta convocatoria. Tengo un par de preguntas para la implementación del protocolo. Y bueno, la propuesta contempla un equipo de trabajo pequeño, particularmente, pues prácticamente, pues una persona que podría estar trabajando en campo. Quería consultarles si esta implementación del protocolo iría acompañada en términos de personal por parte de ustedes, por parte del área y también en términos de seguridad. O sea, para saber cuáles serían las condiciones de seguridad de trabajo en playa. Y la otra pregunta es el tema de, se contempla un producto que son las medidas de adaptación de cambio climático. En los términos, bueno, no logro ver y entre los perfiles del equipo, pues no se pide especialmente a alguien que tenga este conocimiento, que es algo también muy específico. Eso, ¿cuál sería la extensión de ese producto que estarían esperando? ¿Se podría realizar en colaboración también con personal del área? Gracias, esas serían las dos preguntas. Gracias, Andra. Sí, en el caso de lo que es las actividades de campo, idealmente se contaría con apoyo, ¿verdad? La actividad del personal, que es nosotros, pues también se logra trabajar con lo que es equipo de guardacostas, fuerza pública, ¿verdad? Se organizan diferentes trabajos y se estaría también tomando en cuenta personal voluntario. Ellos nos apoyan mucho. Y, bueno, no te podría, digamos, asegurar que, digamos, las salidas a campo se organizan, ¿verdad? Se coordinan, idealmente deberían ser todos los días. No te podría asegurar que estrictamente todos los días podrás contar con personal de nosotros, porque somos bien poquitos, pero bien organizados se podría contar la mayoría del día. Pues el personal del SINAC no pudiera acompañar. El personal de guardacostas también está muy anuente, si ellos están, pueden colaborar. Y guardacostas también está ahorita en estos momentos capacitándose en todo lo que es conservación de tortugas, ¿verdad? Porque, como ahora comentabas, se está aplicando este polo actualmente en el sector Punta Mala. Entonces, ellos están participando de todo esto. Y es un apoyo que genera mucha seguridad en campo, ¿verdad? Más que es trabajo. Por ese lado. Y en el caso de los perfiles que se están pidiendo, sí, pues, idealmente sería, ¿verdad? Contar con un profesional en cada uno de los temas, ¿verdad? Que queremos desarrollar. Sin embargo, pues, es un poco complicado. Ahí, básicamente, lo que se estaría buscando es qué medidas, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que la información tiene que tener el monitoreo. Porque a la hora que se esté aplicando en campo, se va a notar. Van a haber diferencias, ¿verdad? De cómo se ha perdido la verba. De cómo a veces las tortugas salen, a veces hasta la vegetación, ¿verdad? O se devuelven mucho a basura orgánica, ¿verdad? Y diferentes cosas. Lo que quisiéramos nosotros es que nos ayudaran a tomar medidas adaptativas, ¿verdad? A todo esto. Qué pudiéramos hacer. Qué migración, ¿verdad? Qué acciones pudiéramos tomar para colaborar un poco más en lo que es el tema de la conservación de las tortugas, ¿verdad? De la acción del desove, de los nacimientos. Si yo, el equipo, idealmente, contara con un especialista en el tema, pues sería genial y sería bienvenido. Pero sí, como mínimo, nosotros estaríamos solicitando a un profesional en biología, ¿verdad? Porque directamente sabemos que puede contar con los conocimientos. ¿Vieres que esto final, Yamilet? Creo que está silenciada, entonces no escuchamos. No, vieras que lo acabo de silenciar. Ay, ok. Entonces, como que la parte final, no sé si Sandra tiene alguna otra consulta o si le quedó clarito. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. Tal vez entender el protocolo que se está implementando en Punta Mala, ¿eso es directamente SINAC o es con otra organización? Lo digo por potenciales colaboraciones. Actualmente, lo está implementando otra organización con colaboración de nosotros. Igualmente, si quisieran, no sé si conocen el protocolo, yo se los podría pasar a Costa Rica por siempre y ellos tal vez se lo pudieran hacer llegar para que lo pudieran revisar. Perfecto, muchas gracias. No tenemos más manitas. Ni más consultas. Entonces, Luis, adelante. Muchas gracias, Nacho. Bueno, para ir avanzando un poquito más rápido, porque hemos tardado tal vez un poco más de lo que teníamos planificado, vamos a darle la palabra de bienvenida a Wendy Barrantes del área de conservación OSA para que en un máximo de 10 minutos nos brinde su presentación. Adelante, Wendy. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias a todos por la participación y por el interés en colaborar con los diferentes proyectos de las áreas de conservación. Bueno, mi nombre es Wendy Barrantes y actualmente colaboro con la dirección de áreas protegidas del área de conservación OSA. Y el proyecto que nosotros queremos ejecutar se llama Fortalecimiento en la Implementación de los Planes de Monitoreo de la Integridad Ecológica en los Parques Nacional Marino Ballena, Reserva Biológica Isla del Caño y Parque Nacional Corcoa. En realidad, a nivel macro, lo que se pretende es desarrollar un proceso que permita la evaluación de la integridad biológica en las áreas marinas, donde ya hemos hecho algunos avances significativos, ya se han aplicado algunos de estos protocolos que también mencionaba la compañía, la compañera Yamilet, y para el caso de acosa tenemos tres protocolos priorizados. Entonces, ya tenemos los indicadores o selección de indicadores de integridad ecológica para los elementos vocales de manejo priorizados, desarrollo de los planes específicos de monitoreo para estas áreas marinas, e implementación de los planes de monitoreo en distintas. Como les mencionaba anteriormente, el área de acción del proyecto es en el área de conservación osa, la cual comprende los cantones de osa, golpito y corredores, y específicamente en las áreas marinas del Parque Nacional Marino Ballena, Reserva Biológica Isla del Caño y Parque Nacional Corcoa, principalmente. El monto disponible son $35,733 dólares, tenemos $2,500 dólares que queremos que se resguarden para actividades de comunicación, y el plazo de ejecución máximo serían 12 meses. El objetivo general sería fortalecer los procesos existentes de implementación de los planes específicos de monitoreo de la integridad ecológica del Parque Nacional Marino Ballena y Reserva Biológica Isla del Caño, aquí principalmente en temas de agregación de mamíferos marinos y formaciones coralinas. Y para el Parque Nacional Corcoa estamos pensando específicamente lo que es las playas de anidación de tortugas marinas. ¿Esto con qué objetivo? De contribuir en la evaluación de la integridad ecológica de estas áreas marinas protegidas y lógicamente generar información que nos permitan tener toma de decisiones más acertadas hacia el manejo de estas especies. Principales actividades sería liderar el proceso de revisión y actualización de los planes específicos de monitoreo ecológico de las tres áreas involucradas, facilitar y sistematizar talleres con aliados locales que han venido apoyando la implementación de los planes específicos de, para definir una estructura de coordinación y aplicación de los muestreos a futuro. Ahí la idea es poder coordinar con esos diferentes aliados locales que han venido trabajando en estos mismos temas, con el objetivo de que una vez que finalice el proyecto, tener como una estructura que nos permita seguir trabajando en aplicación de los diferentes procesos. Y también desarrollar una capacitación de refrescamiento sobre la implementación de los protocolos incluidos en el proyecto. Ya les mencioné cuáles son. Principales actividades, coordinar la implementación de dos muestreos de agregación de mamíferos marinos y formaciones coralinas, como les decía, eso está priorizado para Vallen y para Isla del Caño, y la aplicación del muestreo del protocolo de playas de anidación en tortugas marinas en Corcovado. Brindar acompañamiento de la sectoría técnica a los funcionarios para la implementación de los planes de adaptación correcta y manejo, curación de datos, generación de informes y recomendaciones de manejo. ¿Esto por qué? Porque lo que queremos es que nos quede la línea base, no solamente de la información, sino también de personal capacitado para poder, como les decía anteriormente, seguir a nivel interno logrando la aplicación de estos protocolos. Conformar una base de datos con la información producida en los muestreos anteriores y los datos que se generen a lo largo de la implementación del proyecto. Y dentro de las actividades de comunicación, la idea es coordinar con el comité de seguimiento la implementación de las acciones de comunicación para los públicos de interés. Ahí la idea es poder hacer un pequeño plancito de comunicación donde podamos divulgar a través de las comunidades, incluso a nivel interno, los resultados de las diferentes investigaciones o de la aplicación de los protocolos. Sí. Los productos principales serían los planes específicos de monitoreo para la integridad ecológica de las tres áreas involucradas, la estructura de coordinación para la implementación de estos protocolos en las diferentes áreas involucradas, o lógicamente con una sistematización y el proceso facilitado. El informe técnico de los resultados de la implementación del monitoreo de cada una de las áreas marinas, el informe de incluir el análisis por indicador de cada protocolo, evaluación y acuerdo en el ámbito de variación permisible. Perdón, es que me salen aquí unos mensajes y no me han ver. Además de la base de datos, se incluye datos previamente colectados por los funcionarios de la cosa. Como les decía anteriormente, ya hay alguna información que se puede compartir también, que se ha generado y que se puede compartir. También hay otras organizaciones que han tenido o han estado trabajando también en la aplicación de estos protocolos. Siguiente. El equipo de profesionales está visualizando un profesional en biología que sería el líder del proceso y quien le daría la calidad técnica a los diferentes productos y sus productos elaborados. y ojalá que tenga experiencia con los protocolos pronármica a implementar. Y un asistente de campo que la sería una persona con amplia experiencia en la aplicación del protocolo de monitoreo de playas de atribución de tortugas para que pueda liderar la implementación y el muestreo respectivo. Y eso sería todo, a grosso modo. Preguntas. Muchísimas gracias, Wendy, por su presentación. Nuevamente abrimos ahí para que cada uno levante su mano si quiere realizar alguna consulta o si hay alguna en el chat, ahí la compañera Nash nos va a ayudar con la lectura de la misma. Adelante, Nash. Vamos a ver. No veo manitas, Luis, y tampoco hay preguntas en el chat de momento. Ah, bueno, no. Aquí ya tengo a doña Patricia. Vamos a ver la palabra a doña Patricia. Luego sigue Fausto y luego Marta. Doña Patricia, ya tiene el micrófono. Gracias. Sí, muy rapidito. Ustedes están hablando informe como sinónimo de sistematización y viceversa, porque son dos cosas diferentes. Eso es por un tema de presupuesto, ¿verdad? Para nosotros. Sí, yo lo visualizo como dos cosas diferentes, exactamente. El informe es más amplio y la sistematización es, digamos, sistematizar todo el proceso que se va a llevar a cabo. Y los informes, sí, eso es un tema más amplio. Ok. Muy claro. Sí, son dos cosas diferentes. Muchísimas gracias. Gracias, doña Patricia. Vamos a ver la palabra ahora a Fausto. Ya está. Ya puede activar su audio. Listo, ya lo escuchamos. Una consulta. Cuando hicieron la propuesta, bueno, la propuesta tiene dos protocolos que incluyen transporte marítimo. Ambas áreas marinas protegidas tienen su propia embarcación. Esto por costos operativos, porque los monitoreos subacuáticos y los monitoreos de agregación de mamíferos marinos son monitoreos sumamente caros por el costo de gasolina y alquiler de bote. Entonces, me gustaría saber si para estos protocolos está contemplado el uso de las embarcaciones del SINAC o si también hay que hacer la gestión de alquiler de embarcación privada. Gracias. Sí. Pasado hoy, más bien, en ese conocimiento de lo caro que sale, la aplicación de estos protocolos marinos son sumamente caros, por eso es que se plantea que pueda quedar una estructura donde se tomen cuenta también las organizaciones aliadas, digamos, que han estado trabajando en esto con el objetivo de minimizar esos gastos, ¿verdad? O que podamos tener como esa red de monitoreo, que no implique únicamente gastos a nivel del área de conservación. Para ustedes ninguno es un secreto, las grandes limitantes que tiene el SINAC en este tema y el tema marino no escapa, ¿verdad? Siendo uno de los más caros. Propiamente en tu pregunta, en la Isla del Caño sí hay una embarcación, en Marino Ballena también tiene una embarcación que no está así como en muy buenas condiciones, pero podría servir. Y este Corcovado también, pero sí creo que se podría trabajar en conjunto lo que es el equipo, obviamente. Sí tendríamos que hacer la solicitud de permisos para que puedan, digamos, navegar con equipo del SINAC, pero sí es factible. Sí, es que como, perdona, es que entonces para tenerlo claro, las únicas dos áreas marinas protegidas que se ocuparía la implementación de monitoreos en botes serían Marino las Baulas y, perdón, Marino Ballena y la Isla del Caño. Sí, Corcovado no es cierto, porque Corcovado es tortugas. No, Corcovado no, porque Corcovado sería la aplicación del tema de tortugas, es en playa. Ahí hay que pegarse la caminadita en las playas de Corcovado. Gracias. Vamos ahora con Marta, vamos a activarle aquí el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. Muchas gracias. Tenía dos preguntas. La primera es, cuando se dicen dos monitoreos de resices y de cetáceos en el Marino Ballena y en el Caño, ¿son dos de cada o son uno de cada? Y la otra pregunta es si nos podría definir un poquito mejor uno de los objetivos que es, se indica que se tiene que entregar la estructura de coordinación para la implementación de los protocolos. Esa estructura de coordinación me gustaría si pudiera explicarnos un poquito mejor de qué se trata. Gracias. Sí, serían dos de cada uno. Y en cuanto a la estructura de coordinación, como les mencionaba anteriormente, por las deficiencias presupuestarias que tiene el SINAC, la idea es poder tener esa red de monitoreo que no dependa únicamente del SINAC, sino poder hacer esa identificación y esa alianza con los diferentes actores locales que de por sí ya algunos participan en la aplicación de protocolos o participan en temas de investigación que perfectamente podrían colaborarnos en ese tema. Esa es la idea, como tener visualizada y mapeada esa red de quiénes podríamos seguir aplicando el protocolo que no dependa únicamente de SINAC. Ok, ahora tenemos una consulta en la cajita de preguntas y respuestas de Carol Latt. Te dice, gracias. De nuevo, por favor, ¿cuáles son los meses picos de monitoreo de cetáceos? ¿Y si tienen datos anteriores y cuántos años de datos tienen? De cetáceos empieza la temporada fuerte como a mediados, a veces principio, varía un poquito de agosto, ya tenemos las primeras ballenas y todavía en octubre, noviembre, todavía queda ahí una que otra. Ya en diciembre ya cuesta un poquito más, pues son esos meses, digamos, el pico más alto. Tenemos también visitas de tanto las del norte como las del sur, pero el pico más alto es con las, en esta temporada, digamos, de agosto a octubre, noviembre, por ahí. Y datos de cetáceos, hay un grupo en Ballena que ha estado trabajando en eso. Ahorita en realidad desconozco si la información ha sido entregada a la cosa, pero sí se han establecido trabajos al respecto, habría que ver si los compañeros de investigación ya tienen esa información, pero sí se han hecho trabajos al respecto. Iguales, tal vez para agregar ahí a la consulta, hay datos de 2017 y de 2018 y también hay datos de el 2021. Serían por lo menos los tres datos que se tomaron a través de la ayuda de funcionarios. Ajá, de cetáceos, ¿verdad? Correcto, de cetáceos. Y de playas de anidación, ajá, perdón. Y de playas de anidación, hay información también para 2017 y para 2021. Sí, correcto, y en corales también hay información. Sí, correcto, para los mismos años. Correcto. Gracias, gracias. Hay una pregunta aquí de Felipe Tomás, que creo que Luis nos va a ayudar a darle respuesta. Dice, en relación al plan específico de monitoreo de integridad ecológica, este solo ataña a los protocolos señalados en la presentación, ya que las áreas protegidas en cuestión involucran todos, involucran otros aspectos en lo que integridad ecológica se refiere. Gracias a Felipe por la pregunta. En realidad, Felipe, en cuanto a este proyecto, digamos, y tal vez utilizando la palabra integridad ecológica, lo que se busca en el Parque Nacional Corcovado es solamente lo que ataña al protocolo de playas de anidación de tortugas marinas y en cuanto a marino ballena y la isla del caño, sería para el protocolo de formaciones por alinas y para el de agregación de mamíferos marinos. Serían, digamos, los tres protocolos que están directamente relacionados con la consultoría. Evidentemente, hay otros protocolos que también antañen a integridad, pero no están contemplados en la ejecución de este proyecto. Correcto, gracias, Luis. Sí, esos son los priorizados que tenemos ahorita con temas marinos. Muchas gracias, Wendy y Luis. No tenemos más manitas ni más consultas. Bueno, no me queda nada más que agradecerle a Wendy por su participación y obviamente que a todos los que intervinieron en la realización de preguntas. Seguidamente, vamos a pasar a la última de las presentaciones, la cual es realizada por el Máster Rodney y Piedra Chacón del Área de Conservación en Tempisque. Adelante, Rodney, bienvenido. Gracias, Luis, y un gusto saludarlos. Tengo terribles problemas de conectividad. Estoy ahora en un sector de anticipancia y me disculpan porque va y viene y he estado corriendo por todo lado. Bueno, lo del Área de Conservación en Tempisque en realidad no dista de lo que ya han presentado nuestros colegas en las otras áreas de conservación. En realidad, lo que hemos estado apostando en mucho es a un proceso de consolidación de un sistema de gestión del conocimiento a través de la indicación de protocolos asociados a integridad ecológica. Lo mismo que han venido comentando nuestros compañeros anteriores. Siguiente, por favor. En realidad, lo que hemos tratado de hacer en los últimos tres años es ir consolidando esa información que vamos generando de los indicadores que se identificaron en los protocolos de integridad ecológica. la idea es precisamente ir creando una línea base robusta, al menos en estos tres años que llevamos de proyecto, incluyendo lo del 2023, pero también ir sistematizando toda la información que vamos generando e incluirla en una plataforma tecnológica que ha venido trabajando el Área de Conservación Tempisque en el último año con el objetivo de ir sistematizando toda la información que ya queda institucionalizada, pero que nos permite al paso del tiempo analizarla, ir generando información que nos ayude al tema del manejo. Otro aspecto muy relevante en descripción de este proyecto es fortalecer las capacidades de los funcionarios y en esto sí quiero comentarles que ACT ha venido trabajando en la conformación de un equipo de monitoreo y la idea es ir fortaleciendo las capacidades de este equipo, no solo a nivel de funcionarios, sino también con otros aliados estratégicos que se están uniendo a este proceso. uno de los otros por supuesto descripción del proyecto tiene que ver con los resultados y las recomendaciones que podamos generar gracias a la información que vamos obteniendo de cada uno de los protocolos y también es dar a conocer a la sociedad civil no solo a nivel interno usuario interno como SINAC, sino que también a nivel de fuera de nuestras empresas protegidas y a la sociedad civil lo que estamos haciendo, la información que estamos generando y cómo nos ayudan mucho a sostener y mantener y conservar esta biodiversidad que tenemos en nuestras áreas protegidas. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el área de estudio? Son seis áreas marinas protegidas, la Reserva Natural de Sudeta, Cabo Blanco, el área marina de manejo, Cabo Blanco, el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Caletas Arío, que es el voy de abajo hacia arriba, desde Cabo Blanco hacia arriba, el que sigue es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal, Refugio Nacional de Vida Silvestre Osteonal y el último sería el Parque Nacional Marino de las Bauras. Siguiente, por favor. El monto disponible que tenemos para este proyecto son de 24 mil dólares, mil dólares los hemos destinado a compra de equipo básico, es un equipo que puede ser que nos haga falta comprar para dar la sostenibilidad al proyecto y mil doscientos dólares enfocados mucho al tema de comunicación, precisamente a la socialización de la información y los resultados que vamos obteniendo en este proyecto. El plazo de ejecución, al igual que los demás compañeros, son 12 meses máximo. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo? En realidad es continuar con la implementación de estos protocolos en estas seis áreas protegidas en donde ya hemos venido implementando al menos dos protocolos por cada una de estas áreas y esos protocolos hemos estado enfocándonos muy recientemente ha sido playas rocosas, playas arrenosas, manglares y arrecifes rocosos. Aún nos quedan pendientes algunos protocolos, pero en estos son los protocolos que nos hemos enfocado mayormente y la idea es ir robusto siendo la información que tenemos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Bueno, como ya les mencioné, es que tener una línea base sobre los elementos focales de manejo que nos permita analizar al paso del tiempo, que podamos dar la sostenibilidad en la generación de la información no solo en estos tres años que tenemos de proyectos sino que podamos eventualmente cada año, cada dos años poderlo hacer. Es definitivamente conocer el estado de conservación de los elementos focales de manejo, ¿verdad? Especialmente una vez analizada la información poder generar recomendaciones y acciones o medidas que tengamos que implementar en nuestras áreas de inversión protegidas y sin lugar a dudas es el crear y fortalecer esas capacidades técnicas en nuestro personal pero también en otros aliados estratégicos, no solo a nivel de academia sino también a nivel de sociedad civil y a locales, gente de las comunidades que se han acercado y desean unirse a estos esfuerzos. ¿Cuál es? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Este, creo que nos pasamos una, me parece. Tal vez una atrás. Muy bien, sí. Ok, ya listo. La siguiente, por favor. Es dotar al área de conservación Tempís que con un equipo especializado a lo largo de la implementación de los proyectos ya hemos venido adquiriendo equipo especializado pero digamos que puede ser que nos hagan falta algunos muy básicos y en eso podríamos trabajarlo en una lista de acuerdo a lo que ya tenemos y a lo que ya hemos conseguido. Sí, estamos apostando mucho a que el análisis de los tres años también nos ayude a generar una publicación. La idea es también elevar a esto la información que estamos obteniendo a otro nivel que no solo sea a nivel de un informe sino que podamos tener los elementos fundamentales y robustos para poderlo elevar a una publicación científica. Y el otro objetivo específico y si quiero recalcar mucho es el tema de la divulgación de los resultados que vamos obteniendo a la sociedad civil y para eso estamos trabajando en esa plataforma tecnológica pero tal vez podríamos tener a través de los mecanismos de comunicación otros instrumentos o herramientas que podríamos utilizar para dar a conocer esto que estamos obteniendo y los resultados que estamos obteniendo principalmente porque en SINAC y en áreas protegeas se hace mucho y mucho en esta línea en los últimos años y no toda la información ha sido compartida. ¿Cuáles son? En realidad si es cierto ya venimos conformando un equipo de morteredores y de hecho hoy está en una capacitación precisamente para tomar datos de físico-químicos también es un tema de capacitación y en eso sí queremos enfocarnos mucho en que podamos hacer la capacitación de todo este equipo para fortalecer sus habilidades también. Tendríamos la esperanza de al menos implementar dos protocolos dos muestreos anuales en esos serían los de los que ya tenemos priorizados en las seis áreas seis áreas marinas protegidas y lo otro es un registro de información asociada a los indicadores tanto en una base de datos y eso podríamos manejar en temas de Excel pero sí la sistematización en nuestra plataforma tecnológica. Detalles de la plataforma se las podemos dar después porque aún estamos con los últimos las últimas fases de construcción del instrumento. El adquirir equipo especializado como les mencionaba el análisis y la interpretación de la información eso es muy importante recabada en cada una de las fases para generar recomendaciones y aquí es muy importante en esta línea de ir generando los elementos para poder presentar un artículo científico es poder construir un primer elaborador pero eso sí es en conjunto con los funcionarios que estaríamos trabajando precisamente o colaborando en la implementación de estos protocolos. Siguiente por favor. Con respecto a las actividades de comunicación están muy asociadas a eso que les mencionaba de la plataforma pero también al comité de seguimiento y ahí estaríamos definiendo cuáles podrían ser las acciones de comunicación para divulgar los resultados que estaríamos obteniendo en cada uno de estas áreas protegidas con respecto a su integridad ecológica. Los productos esperados como todos sabemos una base de datos digital una sistematización de la información en la plataforma tecnológica un primer informe técnico cuando tengamos el primer muestreo realizado al menos para ir viendo cómo se está comportando la situación y un informe final de los resultados obtenidos de este de este trabajo que también incorpore la información generada en los dos años anteriores. El equipo profesional como mencionaron los demás colegas también va asociado a un coordinador científico biólogo con experiencia en manejo de análisis de datos y con conocimiento de formaciones coralinas arrecifes rocosas playas rocosas agregaciones de mamíferos marinos el equipo de trabajo estaría conformado como mínimo biólogo o ecólogo o afín a temas marino costeros conocimiento en los protocolos oficiales que tenemos en el programa nacional de monitoreo ecológico conocimiento en el uso de la herramienta del SIG accesorio remotos mapeo y tal y como ahí lo menciona también un mismo profesional podría tener una o varias de estas especialidades siguiente por favor muchas gracias así de manera rápida para que la señal no se me fuera preguntas adelante muchas muchas gracias por su presentación nuevamente volvemos a solicitarles que los interesados en realizar una consulta levanten su mano y la compañera Nash les estará brindando la palabra vamos a ver en la cajita no tenemos preguntas y no veo manitas arriba tampoco Luis ok entonces no tenemos ninguna consulta hay alguien de última hora que quiera consultar algo ah bueno aquí ya ya tenemos a Fausto que levantó la manita voy a activarle aquí el micrófono Fausto listo si disculpen es que estaba escribiéndolo pero la verdad es que para que sea más rápido según le entendía Rodney entonces la idea es continuar con el protocolo de playas arenosas playas rojosas manglares y arrecifes rocosos entonces vuelve la pregunta de la de tal vez utilizar este embarcaciones del SINAC porque veo que bajaron los montos con la consultoría anterior y los precios de combustible de todo el alquiler de todo este equipo que es bastante especializado es más alto entonces digamos que los precios van para arriba pero pero los el monto disponible para la implementación de estos protocolos bajó entonces quería saber si es que se están tratando de utilizar las embarcaciones del SINAC gracias principalmente es que si deberíamos de priorizar dos al menos dos protocolos de monitor ecológico para este para este proyecto en específico con respecto a las embarcaciones tuvimos un problema antes temas de seguros de seguros y logísticos con temas de navegabilidad que estamos tratando de poner al día ya esperamos que ya en un mes ya los tengamos listos si fuese el caso de que alguna de las empresas protegidas decida y defina que definitivamente de acuerdo a los resultados obtenidos si necesitamos enfocarnos también hacia un muestreo de este protocolo en particular haríamos todo el esfuerzo posible para incluir dentro de de nuestras facilidades el uso de esas embarcaciones por el interés particular que tenemos de consolidar esta información gracias creo que no tenemos más manitas arriba y no tenemos consultas en la cajita ya Luis gracias bueno luego de escuchar a cada uno de los ponentes que tuvimos el día de hoy solamente me queda agradecerles a cada uno de ellos por sus intervenciones e igualmente a todos ustedes por habernos acompañado les recuerdo que la grabación de este seminario estará disponible antes del viernes en el sitio web de la convocatoria ahí podrá ser descargada y escuchada para las personas que no lo pudieron ver en tiempo real ¿verdad? muchísimas gracias y que tengan una bonita semana saludos para todos gracias saludos gracias Luis compañeros Mónica muchas gracias buen día a todos saludos gracias 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 gracias